Buenos días a todos. Somos Alexis et Glorieuse. Venimos de Burundi, un pequeño país de África Oriental. Llevamos 19 años casados. Tenemos tres hijas. Feliz, de 18, Joy, de 16, y Neish, de 14 años. Damos las gracias a Dios que siempre está a nuestro lado para tranquilizarnos y acompañarnos en nuestro camino como esposos que han elegido fundar su hogar en la fe de Dios, amor. Estamos aquí para compartir con ustedes nuestra pequeña contribución a través de nuestra vida como familia a la construcción de la Iglesia. Esta presentación es el resultado de nuestra vida que Dios, en su bondad, nos permite vivir y hacer a pesar de nuestros límites. El contenido de esta presentación ha sido extraído de la experiencia de nuestra familia como pequeña Iglesia doméstica, pero también con nuestra comunidad y nuestra Iglesia local. Antes de casarnos, tuvimos la gracia de vivir en una comunidad cristiana dinámica, donde era común ver a todos, o sea, sacerdotes, laicos, familias, jóvenes y niños decididos a vivir el Evangelio y a dar testimonio a través de las pequeñas cosas de la vida cotidiana y a entregarse con generosidad. Con esta comunidad hemos vivido experiencias muy bonitas que nos han demostrado que la vida cristiana radical y auténtica es posible. Durante nuestro noviazgo habíamos intercambiado nuestras ideas y habíamos comprendido que íbamos a poder mantener este tipo de vida en nuestra nueva casa. Los primeros días de nuestro matrimonio empezamos a rezar juntos en nuestra habitación, pero un día participamos en un encuentro de la comunidad y allí nos han hablado de la oración en todas sus formas. Nada más llegar a casa decidimos organizar una oración en el salón con todas las personas con las que vivíamos. Y este fue el comienzo de una experiencia muy hermosa de nuestro pequeño hogar. A partir de este día, todos tienen un turno para dirigir la oración. Y esta oración nos acompaña hasta el día de hoy. Y hemos logrado tener muchos frutos de esta oración. La paz, la paciencia, la fidelidad, la providencia, la luz, etc. Por lo que se refiere al apostolado en la Iglesia, hemos seguido el programa en la Comisión Diocesana para el Apostolado de los Laicos, donde ya yo servía. El local tenía un programa para fortalecer a los jóvenes mediante foros y otras actividades. Fuimos llamados a participar, ya sea en la organización, o en la acogida o el alojamiento de jóvenes que venían de lejos. En otro momento, la iglesia local tuvo el honor de acoger la cruz de los jóvenes que tuvimos la gracia de acompañar de una diócesis a otra. A veces volvíamos a nuestra casa tarde y cansados, pero llenos de alegría. El sacerdote encargado del apostolado de los laicos tenía que asegurarse de que todos habían llegado a casa sanos y salvos. A veces incluso nos acompañaba hasta nuestras familias. Así nació una relación muy fuerte entre los miembros de la Comisión y mi propia familia. Así, nuestra familia es dentro de la iglesia. Por otra parte, la iglesia a su vez podía gozar de las gracias de nuestro sacramento del matrimonio expresadas por esta disponibilidad siempre renovada del amor entre nosotros como esposos. El nacimiento de los hijos es un don que aumenta nuestra alegría y nuestro sentido de la responsabilidad como padres. Sentíamos la responsabilidad de bautizarlos lo antes posible. En un momento dado, sentimos la necesidad de entender cómo regular los nacimientos. Nosotros decidimos, por lo tanto, seguir el método natural recomendado por la iglesia. También esto nos permitió limpiar nuestra relación conyugal con la consideración de que el otro no es una herramienta de placer, sino que lo más importante es el amor hacia el otro. Como resultado, sentimos la libertad de los hijos de Dios. La oración mencionada anteriormente hace de nuestro hogar una iglesia doméstica, donde los niños también reciben sus catequesis. Por ejemplo, durante el rezo del rosario, a menudo aprovechamos para meditar bien sobre los misterios, explicando el contexto en el que se producían. Y así podíamos acercarnos a la historia de la salvación más fácilmente. Nuestros hijos han podido descubrir así las realidades divinas en la vida cotidiana de la familia. Esto ha sido apoyado por la iglesia en su formación para la preparación de los distintos sacramentos, pero también en su participación en las actividades de la comunidad. Rezamos para que esta pequeña semilla sembrada se convierta en un gran árbol para la gloria de Dios y la alegría de María. Siempre hemos tenido respeto y amor por las personas consagradas. También cultivamos relaciones con ellos. A veces tenemos la gracia de acoger a un sacerdote en nuestra casa o vamos a saludarles en sus parroquias. Por su parte, notamos que confían en nosotros. Un día fuimos a visitar a un amigo sacerdote que era párroco en una zona remota. Cuando llegamos, se puso muy contento y nos agradeció que nuestra sola presencia fuera ya un gran testimonio. Al día siguiente, como era domingo, nos invitó a acompañarle a una de las sedes de su parroquia. Y al terminar su homilía, nos dio la palabra para que contáramos algo. No estábamos listos a hacer esto y entonces hemos pensado contar lo que estábamos viviendo en aquel momento para compartir nuestra vida cotidiana como pareja y explicar por qué habíamos ido a visitar al cura. Los feligreses se emocionaron y nos lo agradecieron mucho después de la misa. Otro aspecto es que ambos hemos empezado a participar en la conducción de un programa en Radio María de Burundi. Yo, como animadora de una emisión y mi marido Alexis, como contable de esta radio. Un servicio importante para nosotros hacia la iglesia. Al estar siempre dispuestos a servir a la iglesia, Dios nunca ha dejado de renovar su invitación a seguirle. Nuestro sí siempre ha sido espontáneo e incondicional. Dios no ha querido considerar nuestro hogar solo como una iglesia doméstica, sino que también nos quiere como una iglesia misionera, junto a los pastores de la iglesia. Y si parece que no hemos entendido, Él tiene su manera y sus formas de hacernos entender. Tras cinco años de matrimonio, yo he entendido perfectamente que Dios me llamaba a dar un paso adelante. Era la abertura del año de San Pablo en 2008. Y en su homilía, el sacerdote alabó la labor misionera de San Pablo y recordó que todos estamos llamados a ser misioneros por la gracia del bautismo. Y entonces me pregunté, yo también. Allí sentí claramente la llamada de Dios a dar un paso adelante. Y cuando hablé con Gloriosa, no estuvo de acuerdo al principio. Sí, es verdad, no estaba de acuerdo al principio, porque yo pensaba que tenía que dedicarme más al desarrollo de mi familia. Y Él ha venido con esta llamada más. Y al principio no estaba muy de acuerdo. Y Él dejó de hablarme de ello. Pero después Dios me invitó. De otra forma, nos envió un signo muy fuerte. Porque a un momento el tercero de nuestro hijo, de nuestra hija, se enfermó. Una enfermedad terrible que no se podía curar. Mientras íbamos al hospital, estaba mirando a mi hija y hablé con Jesús, diciéndole, Jesús, si quieres a mi hija, te la dejo. Pero en el fondo yo sentía una voz que me decía, te quiero a ti también. Y dije que sí, sí, dije en mi corazón. He entendido que no era yo la que podía decidir de la vida de mi hija, pero podía decidir dedicar mi vida a Dios. Aquel día, volviendo a casa, compartí esto con Alexis. Y juntos comprendimos que Dios quería que diéramos nuevos pasos adelante. Lo compartimos con quienes tienen la gracia de ayudarnos y acompañarnos. Ante la enfermedad, hemos descubierto nuestros límites y el poder de Dios para sacarnos adelante. Dios nos mostró la solidaridad y las oraciones de las familias de todo el mundo, la cercanía de la iglesia, y sobre todo tocamos con mano la intervención de Dios y su inmenso amor hacia sus hijos. Mi hija se curó y pudo recuperarse. Sobrecogidos por su amor y convencidos de que él quiere, que demos testimonio de este amor, volvimos a confesar y renovar nuestra fuerza apostólica como nuevo compromiso en la vocación del matrimonio. Unos años más tarde, se nos encomendó el apostolado de las familias con especial atención a las parejas jóvenes. A través de este apostolado experimentamos la evangelización mutua, dejando que el único gran maestro en medio de nosotros nos lleve a seguirlo. fueron años ricos en experiencias, oración, actividades en común y solidaridad. Redescubrimos la belleza de la pareja, la providencia divina, el compromiso y la decisión de la joven pareja de vivir según el evangelio y de darse cuenta de que esto es posible. Después de esos encuentros siempre volvíamos más evangelizados que antes y enriquecidos por las experiencias de los demás. Dios nos ha ofrecido experiencias para concretar nuestro compromiso. Un día, una religiosa nos llamó para confiarnos una joven pareja de un país lejano que ni hablaba nuestro idioma. Esta pareja acababa de casarse, querían hacer un viaje de boda en nuestro país y buscaban alojamiento en nuestro país a menor coste. Sentimos que era más bien una llamada de Jesús para ofrecer nuestro hogar. La pareja estaba muy contenta y pasó una semana en nuestra casa, felizmente. Se ha desarrollado una muy buena relación entre nuestras familias y de vez en cuando las visitamos en su país, donde siempre recibimos una cálida acogida. Últimamente hemos mirado más allá de las familias locales para construir una red más regional en África Oriental. Agradecemos a la Iglesia Nuestra Madre que nos ha brindado esta oportunidad. Damos las gracias a Dios que nos brindó la oportunidad de estar aquí con ustedes en este encuentro. Un don enorme para nosotros. Gracias. 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 Gracias.